Mis amigas me preguntaron de por qué mi baño siempre huele tan rico. Les conté el secreto y quedaron encantadas. Déjame que te muestre a ti también este sencillo truco que dejará tu baño oloroso como de millonario. Lo primero que vamos a hacer es que rallaremos dos barras de jabón. Agregamos en una olla o sartén. También agregaré una taza de detergente en polvo, una tapa de suavizante de ropa. También agregaré una piedra sanitaria. Ahora, añadir un litro de agua. Encendemos la estufa y mezclamos muy bien. Hasta que todo esté disuelto. Una vez listo, utilizaremos dos o tres cajas. Cortamos uno de los dos lados y colocamos la mezcla. Dejamos en reposo hasta que esté completamente sólida. Y ahora procedemos a cortar en trozos de esta manera. Y dime desde dónde ves mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo. Nuestro saludo de hoy es para Johnny Alexander desde Colombia, Medellín. Gracias por ver nuestros videos. Ahora, vamos al inodoro. Colocamos nuestra barra de jabón aromática en el tanque del inodoro y listo. Cada vez que descargues el inodoro, este estará siempre perfumado. También puedes agregar directamente en el inodoro. Esto lo mantendrá siempre perfumado. Y aquí el secreto de por qué mi baño siempre huele tan bien. A continuación, un truco extra para remover las manchas del inodoro y de tu lavamanos. Solo tienes que agregar a un pote atomizador una taza de vinagre blanco, dos cucharadas de detergente y aromatizante de piso. Esto mantendrá tu baño siempre limpio. Rociamos la mezcla y listo. Mira lo limpio que nos queda todo. Y dime, si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Sugeiris de postres y algo más. También nos puedes seguir en YouTube como Remedios con Sugeiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.